... Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La artista venezolana Fabiana Cruz participa en la banda sonora de la película Free Color, documental que el director venezolano Alberto Arbelo ha dedicado a la vida y obra de uno de los grandes nombres del arte latinoamericano de este siglo y del siglo pasado, el también venezolano Carlos Cruziez. ¿Qué es el color? ¿En qué parte de nuestra memoria habita? Propongo vivir el presente a través del color. Como una experiencia única y absoluta. Crear un acontecimiento inédito. De repente que aparezca una masa de color transparente frente a ti en el espacio, eso no existe. Puede que lo puedas imaginar, lo puedes soñar, pero que sea presente, eso crea un punto de partida para tu imaginación y para la experiencia. Y precisamente para hablarnos de esta película, pero también de su propia trayectoria en las artes visuales y sonoras, Fabiana Cruz ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes Fabiana. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haberme invitado, de verdad es un placer. Un placer. Permíteme que explique antes que nada, que has nacido en Caracas en 1984, si no me equivoco. El siglo pasado. Pero que desde los 15 años vives aquí en París. Allí en Caracas inicias estudios musicales y he leído en algún lado que si te hubieras quedado ahí en Caracas hubieras acabado siendo directora de coro. Completamente, completamente. El canto coral fue mi primera gran pasión musical. A un punto que era una obsesión. O sea, mi vida se reducía a eso. Y era una... No solamente por el hecho de hacer parte de un proyecto que daba tan bellos resultados cuando mezclas todas esas voces. Era de verdad una energía que yo pienso que los músicos venezolanos en particular tienen. Es una micro sociedad, ¿no? Un coro con todos los problemas y las maravillas de la sociedad. Completamente. Sobre todo cuando eres contra alto, que es mi caso. No sé, siempre, tal vez porque éramos chicas, pero habían rivalidades que eran la verdad tontas. Las Sopranos siempre quieren ser las primadonas. Sí, pero hace unos años me volví a encontrar con mi profesor coral, Cristian Grases, y me dijo, lo que no sabes es que las que tienen más inteligencia musical son las contra alto. Y la mayor dificultad también, ¿eh? Claro. Increíble. En París, Fabiana, vas a estudiar arte en la Sorbona. ¿De qué modo empezó el hecho de ser nieta de un hombre del arte contemporáneo como fue Carlos Cruz Díez? Eso ha sido un trabajo de todo, de lo que llevo de mi vida, yo pienso, y es en estos últimos años que he logrado de verdad apreciarlo. En el sentido en que cuando uno está más joven, el hecho de tener a una persona, porque mi abuela era muy duro también, él creía mucho en lo que yo hacía, pero cuando no le gustaba podía llegar a ser muy duro. Y tuve que entender después de un tiempo que lo importante, o sea, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar que a mi abuelo le guste lo que hago o que a la gente le guste lo que hago? No. ¿Puedo controlar hacer arte de calidad? Bueno, puedo hacer lo mejor que pueda. Lo único que puedo controlar es el hecho de crear y de compartir. Y cuando me limité a esas dos cosas, me dejó de pesar el hecho de tener que llenar expectativas. Por supuesto. Cuéntanos, ¿cuándo empieza tu batalla para amalgamar sonido e imagen en tus obras de arte? Bueno, yo vengo de una familia donde estaba el artista, así que siempre he sido muy visual. Y como en mi familia también ha habido una parte de cultura musical bastante grande, yo diría casi abrumadora, supongo que es como una reacción natural que hice desde pequeña, de verdad interpretar o ver formas en mi mente cuando escucho música. Y con el tiempo, o sea, yo pensé que era algo que todo el mundo hacía, naturalmente. Y no fue sino hasta el 2005 que presenté el proyecto en la universidad, justamente en la Sorbana, para un curso de video que nos pidieron hacer un video musical. Y bueno, todo el mundo estaba haciendo lo que se hacía en aquel entonces. Y yo me dije, no, pero yo quiero hacer esto porque me parece que dibujar la música es algo que quiero compartir. Y fue allí donde vi que, uno, no, la gente no necesariamente lo ve así, pero dos, lo entiende muy bien, de una manera muy intuitiva. En tu primera obra filmada, de la que nos estás hablando, en 2009, tienes como cómplice a Vivaldi y una tiza. Así es. Vamos a verte. Sin un profundo conocimiento y amor por la música, esto es imposible, ¿no? Es una... Ahí está la directora de coros. Exactamente. Esa fue la manera, yo pienso, que mi subconsciente encontró de regresar a aquello que de verdad me siento tan natural. Entre los pioneros de la música visual encontramos nada más y nada menos que a Walt Disney, o a la gente que trabajaba para Walt Disney, y sobre todo su película Fantasía de mediados del siglo pasado ya. Desde entonces la técnica ha evolucionado mucho, ¿no, Fabiana? Efectivamente. ¿Eso te ha ayudado a ti quizás para realizar? A ver, es que la existencia de la música visual, no me enteré de que eso existía, sino hasta ya habiendo comenzado varios años después mi práctica. Yo la verdad es que nunca lo había visto y una de las cosas que a mí me inspiraba fue efectivamente la película Fantasía. Yo crecí con eso, era mi película preferida y para mí había un disfrute que iba más allá de solo lo visual o solo lo auditivo. Era algo que de verdad era multisensorial. No fue así en el 2012, 2012-2013, que me entero que hay un movimiento que se llama Música Visual que apareció a finales de los años 30, donde justamente ciertas personas, de hecho, que trabajaban para Walt Disney, hacían animaciones abstractas para intentar ilustrar piezas de música clásica. Fue una apuesta muy arriesgada, ¿no?, para Disney después de Blancanieves, arte visual como el de Fantasía. Sí, pero él lo hace de una manera muy amigable. Porque aunque hay, claro, partes abstractas en la película, hay un storytelling muy, muy presente. Hay personajes, son de verdad, yo pienso que no fue únicamente la representación visual, sino también la representación emocional y casi literaria de las historias que cuentan esas piezas. Era la época del nacimiento de la estereofonía, ¿no? Querían dar conciertos en los cines, ¿no? Completamente. Y era su proyecto para que los niños se interesaran en la música clásica, justamente. Imagino que tú lo has visto, ¿no?, Fantasía. Bastantes veces. ¿Cuántas veces? Tres cifras. Más de unas 200, posiblemente. Hablando de tus obras, has llegado incluso a inventar instrumentos imaginarios. Veamos uno de ellos. antes de verlo. ¿Cuál? Conscientemente sepamos que tu brazo no tiene ninguna conexión con el sonido que escuchamos. El cerebro se lo cree todo, ¿no? ¿Eso es la sinestesia, lo que tú llamas sinestesia? La sinestesia, bueno, no es una sola cosa. La sinestesia significa literalmente la unión de los sentidos. Y la sinestesia, hay hasta más de 80 tipos de sinestesia. La sinestesia que yo manifiesto es una de las más comunes, de hecho se llama la cromestesia, que es la asociación de sonidos a colores, formas y movimiento. Entonces, para mí un instrumento imaginario es parte de esa experiencia de sinestesia, donde para mí esto debería sonar de una cierta manera y lucir de una cierta manera, aunque no sea la realidad. Increíble, ¿no? Incluso has realizado obras de arquitectura sonora. ¿Cómo se la han tomado los arquitectos de esas obras? Bueno, nunca, digamos que nunca he conocido al arquitecto para quien he compuesto. Por ejemplo, Christian de Portant-Parc. Yo nunca le mostré la obra. Esto fue una proyección que hubo para la Nuit Blanche aquí en París. Y luego la proyección que hice sobre la escultura de Sahadit. Bueno, en la época Sahadit ya nos había dejado, ya había fallecido. En todo caso, para mí el hecho de que una arquitectura me inspire sonidos habla de verdad de una arquitectura que es lúdica, una arquitectura que es diferente. La arquitectura me produce sobre todo ritmos, rítmicas, ¿no? Y es con lo que yo trabajo. Para mí una pieza arquitectónica que me inspira sonido es como un instrumento imaginario gigante al cual todavía no le he puesto música. Aquí en Francia, en París, en muchas ciudades del mundo, se ha puesto de moda decorar visualmente los grandes monumentos, las catedrales, ¿no? Tú lo has hecho también eso, me imagino. Sí, no, bueno, no. De hecho, yo comencé bastante recientemente mi experiencia con el videomapping. Porque, de nuevo, todo lo que yo hago siempre he intentado que esté justificado. Me interesaba mucho el videomapping, pero si yo no podía asociarlo con mi búsqueda sin estética, pues no fue hasta que lo hice. Y, de hecho, fue muy cómico. Cuando me dije, quiero hacer una proyección y componer para un edificio, al mes alguien vino con una propuesta. Imagínate, va deprisa. Gracias a la técnica, ¿no? Porque hace 50 años eso hubiera sido imposible, ¿no? Seguro que a Miguel Ángel o a Leonardo les hubiera encantado trabajar con esos materiales. Bueno, cada artista aprovecha la tecnología, o espero que cada artista aproveche la tecnología, no por el simple hecho de la tecnología, sino por lo que aporta a la eficacia de su discurso. Que era también, yo pienso que eso es algo que mi abuelo me enseñó y estoy completamente de acuerdo. Porque si no, usar la tecnología por usarlo termina siendo como solo una demostración de esa tecnología y no algo que favorece el discurso. Volviendo a Free Color, la película en la que has participado, cantando un tango, por cierto, es un verdadero canto a la libertad cromática, ¿no? Tu abuelo era un hombre libre, sobre todo, a pesar de ser un científico también. Fíjate que mi abuelo era un hombre libre, pero con un sentido de la responsabilidad muy grande. O sea, él de verdad es una de las personas que me hizo entender que la libertad no significa irresponsabilidad. Y fue una de las personas más equilibradas, pero intensas también, que he conocido. Y esta necesidad de liberar el color, de tener un proyecto en el cual el color de verdad exista por sí mismo sin necesidad de una plataforma o de una superficie, era algo que él de verdad esperaba poder ver en vida y que, lamentablemente, aunque científicamente es posible, físicamente es posible, no está al alcance hoy en día de las masas, ni tampoco de hacerlo a ese, a el nivel y a la escala a la cual él quería. Con un holograma se podría hacer. ¿Hay algún político francés que ha hecho mítines a través de un holograma? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que esa, no sé por qué exactamente, yo creo que, no sé si fue por falta de exposición a ese tipo de tecnología, pero eso no lo convencía, porque él estaba buscando un resultado muy particular. En esta película encontramos incluso en la banda sonora a Carlos Cruz Díez tocando la guitarra, acompañando a su mujer en una canción, ¿no? Sí. Es algo inédito, además, ¿no? Él siempre, la fiesta, lo que él llamaba la parranda, hizo una parte importantísima de su vida, era verdaderamente el momento donde él podía conectar. Él era hijo único y él siempre decía, no, a mí me gusta tener amigos porque yo fui hijo único, yo necesito esa conexión. Entonces, cuando él llega a París en los años 60, bueno, ya él tenía sus amigos, Soto, etc., en Venezuela, con quien hacía parranda, pero al llegar a París se encuentra con una comunidad de artistas latinoamericanos, quien justamente en ese dolor del exilio necesitaban aún más una comunidad. Entonces, claro, hacían proyectos artísticos, pero los fines de semana se reunían justamente entre poetas, pintores y músicos a ese intercambio. De hecho, decían que los argentinos traían la comida y los venezolanos traían la música. Imagino que tú llegas a los 15 años a París y que tú participaste años más tarde en esas parrandas, ¿no? Bueno, yo participo en esas parrandas desde los 5. ¿Desde los 5? Sí, lo que pasa es que a los 5 no estaba muy consciente de qué es lo que querían de mí, entonces yo quería ir a jugar con una pelota y a mí me sentaban a cantar y yo no entendía. Pero con el tiempo no solamente amé esa experiencia, sino estoy muy agradecida y me siento muy privilegiada de haber podido nacer en una familia así. Imagino que Alberto Arbelo, el director del documental, te ha solicitado para que participases en la elaboración también, ¿no? Aparte de la banda sonora. Bueno, para mí fue una sorpresa que me invitaran a grabar la canción El Último Café de Héctor, el compositor argentino, ahorita no me acuerdo. Famoso. Ese es el famoso. Pero yo no soy cantante profesional, yo lo hago con respecto o a mi arte o simplemente porque me da gusto hacerlo y compartirlo. Y estaba muy nerviosa. A ver, un álbum en donde va a estar Gustavo D'Amel y te vendrá Van Hart y Nela Rojas es como, ¿qué hago yo aquí? Pero lo hice, de verdad, en honor a mi abuelo. Y además en un momento en el COVID donde no había ni un estudio abierto. Lo tengo que hacer en mi casa. Tengo un mini estudio en mi casa, entonces. Pero bueno, fue una... Yo lamentablemente no pude participar en la producción ni en el mixing del álbum. Sin embargo, el trabajo que han hecho fue espectacular. ¿Cómo fue que Gustavo D'Amel participaste también como compositor, no solamente como director? Claro, claro. Gustavo D'Amel, él y mi abuelo tienen una relación muy especial. Mi abuelo lo consideraba, bueno, no solamente como el director talentoso que es, pero también como un ser humano. Los dos eran dos seres humanos. Mi abuelo era y Gustavo es. Esto. Un ser, seres humanos de mucha riqueza intelectual y emocional. Entonces tienen intercambios muy profundos. Entonces, cuando Beto se acerca a Gustavo para posiblemente hacer la banda original de la película, Gustavo, encantadísimo. Imagínate. Mi abuelo, bueno. Increíble. Hubo una presentación la semana pasada en Estados Unidos, ¿no? En California. Cierto, sí. Lo que pasa es que con todo esto del COVID ha sido muy difícil promover la película entre festivales, cosas que se anulan. De hecho, las personas, todo el que ve una publicación sobre el Ficolor, la primera cosa es cuándo la podemos ver. Pero sí, gracias a Gaby y Alberto, han continuado de promover una presentación bastante privada. La semana pasada con personajes bastante interesantes, influentes en el mundo de la música. Y bueno, las críticas fueron muy buenas. A partir de hoy ya se puede ver en las plataformas, ¿no? La película. No, la película aún no. Lo que se puede escuchar es la banda original, que cuenta entonces con piezas por Gustavo Udamel, de Ben Rabanhardt, de Las Rojas y su humilde servidora. Fabiana Cruz. ¿Y la película para cuándo podremos verla? Pronto, 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 aún no tenemos fecha. Sin embargo, al fin ya pasamos esa parte de los festivales, que toma un poco de tiempo. Pero normalmente ya se está en discusiones para poder ver la película. En fin, pues muchísimas gracias. Ya lo saben, la banda sonora de la película Free Color, documental del director venezolano Alberto Arbelo, la pueden escuchar al menos de momento en todas las plataformas. Así es. Muchísimas gracias de nuevo, Fabiana Cruz, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Estefan de Foset, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Venezuela seguramente también, gracias a una cadena internacional de televisión que emite desde Uruguay, en Montevideo, y que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL, un canal latino. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional 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 Gracias por ver el video.